De nuevo a la hora del té, a la hora del café, os preparo un vídeo que espero que os interese. Sobre todo, especialmente dedicado para mis amigos y mis seguidores y mis compañeros y colegas de profesión de México. Vamos a hablar hoy de la narcocultura. Bueno, es un tema que obviamente está muy en alza, puesto que todos sabemos que hoy en día a nivel social los narcotraficantes se han convertido en muchas ocasiones en figuras que están idealizadas en series de televisión, en estilos de música, etc. Muchos saben que a mí, por ejemplo, me encanta especialmente la música norteña y muy concretamente me gustan mucho los corridos. ¿Hasta qué punto el ser seguidor, aficionado o identificarse con determinados estereotipos a la hora de vestir, a la hora de escuchar un determinado tipo de música, a la hora de ver un determinado tipo de series, es bueno o malo para nuestra sociedad? ¿Debería el Estado intervenir sobre este tipo de culturas? ¿Realmente es justificable, puesto que en algunas ocasiones los narcos se convierten en héroes, por así decirlo, al estilo Robin Hood? En algunos estados y en algunas fuerzas policiales, donde muchas veces la corrupción y la delincuencia está muy presente, los narcos representan un mal menor. Yo creo que sobre todo esto nos va a ayudar a reflexionar mi buen amigo, el doctor José García de Mexicali. Os voy a poner un vídeo a continuación, dura aproximadamente unos 10 minutos y es una clase específica que ha preparado para mi canal, precisamente sobre este tema, sobre la narco cultura. Si te interesa, quédate a ver el vídeo. Si te interesa, quédate a ver el vídeo. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Mi nombre es José García, soy licenciado en Criminología y el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de un tema que viene marcando a las nuevas generaciones, las nuevas tendencias. Este tema es acerca de la narco cultura. Es la narco cultura un término agregado a todos aquellos factores que favorecen al uso, consumo y tolerancia, estupefacientes, cualquier tipo de droga y aparte las personas que se suman a las redes del narcotráfico. En este pequeño vídeo vamos a hacer una síntesis acerca de cómo influyen nuestros jóvenes, cómo influyen los no tan jóvenes, todo el consumo de las redes sociales, consumo de lo que ocurre en las plataformas de vídeos, en la música que se escucha para los fines de semana y todo este tipo de cosas que pueden afectar al sano desarrollo de nuestros jóvenes. Entonces, haremos las cosas que nosotros marcamos como narco cultura, tendría siendo la música que se escucha, el tipo de género, vamos a hablar de todos ellos, de cómo influyen al uso y consumo, también de las series de televisión, cómo hacen un poco de apología del delito en ayuda y en auxilio para que nuestros jóvenes estén alimentando en base de eso. Aparte también los estereotipos de la ropa, de la gente y lo que piensa y lo que le gustaría hacer un poco más adelante. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de cómo empezó el término de narco cultura y cómo fue este asunto. Empezaremos por las canciones. Las canciones influyen en nosotros y han influido varios tiempos. En cuestiones de que en las eras antiguas se creó el corrido. El corrido es una canción donde habla de una hazaña de una persona valerosa que es un poco digno de recordar. Todas estas canciones al principio eran únicamente con guitarra y las personas mencionaban. Ese era el nombre que se le dio a los corridos en las épocas desde la revolución y más adelante estuvieron pasando. Entonces después de esos corridos hablaban de caballos, hablaban de hazañas valerosas. Después de eso se convirtieron en narco corridos. Cuando empezaron a poner las hazañas de personas que se dedicaban a la delincuencia organizada, esas canciones empezaron a evolucionar de manera que al principio se hablaba únicamente entre claves que las personas que tenían ese tipo de modus bendis sabían a qué se referían. Y a las otras personas pues también les empezaba a gustar y empezaban a influir un poco con esa parte. Después se empezaban a hablar de sucesos, que personas pudieron haber salvado su vida de la muerte. A lo mejor la arriesgaban y por eso tenían hazañas dignas de recordar. Entonces empezaron a mezclarse con ese tipo de canciones, pero no se quedaron únicamente en los narcocorridos que hablaran de hazañas valerosas de este tipo de personajes, sino que también se extendieron un poco al asunto de narcocanciones. Así lo definimos como narcocanciones, aquellas canciones que hablan acerca de la tolerancia a las drogas. No hablan de ninguna hazaña tolerosa ni nada, sino simplemente pues hablan como de la aprobación, del consumo de las drogas, cuando la gente se va de fiesta, se va a relajar, pero entonces un poco de consumo y las personas se van al ambiente que van empezando a tolerar este tipo de drogas. En las canciones y en los géneros musicales no únicamente podrían ser como lo que nosotros empezamos a ver de la música regional mexicana abarcado en todos los géneros y sigue avanzando a pasos muy grandes. Entonces este tipo de canciones y este tipo de cosas empezaron a transbordar las fronteras, a interesarse en la gente, en hablar de hazañas que tenían que ver, a lo mejor de ejecuciones, de asaltos, de cosas que tenían que ver con la delincuencia organizada. Entonces este asunto de la música ha ido mutando en cuestiones de que cada tipo de música que se escucha podría tener algunos de los tipos de drogas de uso de manera distinta. Las personas que usan o que les gusta la música regional mexicana utilizan algún tipo como utilizan marihuana, utilizan cocaína, a lo mejor metanfetaminas y pues todas derivadas con el alcohol. El tipo de música a lo mejor que ha evolucionado en la música electrónica, en otro tipo de fiestas, pues a lo mejor usan más estupefacientes como vienen siendo psicotrópicos, hongos, hongos alucinógenos, marihuana, LSD, éxtasis, conocidas como tachas acá en nuestro país. Y el asunto es que es un desenfrene de las fiestas sin control y de manera que nosotros nos vamos permitiendo poco a poco, haciéndonos tolerantes a que nuestros jóvenes pues lo vean de esta manera. En los tiempos de antes de hace dos, tres décadas, a las personas que utilizaban drogas no eran tan aprobadas en la sociedad. Ahora hasta parece que se quedan atrás si no lo hacen de esta, no son parte de esta era de lo que está ocurriendo ahora en nuestro país. Hablamos también de que nuestros jóvenes han evolucionado y la manera en cómo ellos querer salir y la expectativa que tienen de vida va cambiando. Los jóvenes, gracias a esta música, en donde sostentan vida de lujos, vida de excesos, vida de que a lo mejor en la edad que ellos tienen no es algo muy normal que puedan tener este tipo de vida, pero la desesperación de la juventud va a hacer que ellos quisieran y añoren este tipo de eventos, este tipo de vivencias a muy corta edad. Los jóvenes han estado evolucionando en su manera de cómo utilizar estupefacientes, cómo hacer drogas, de manera en que aquí en la pantalla estamos poniendo mucha variedad de tipos de éxtasis que lo hacen. Han sido fórmulas cambiantes de manera de que juega con tu sistema nervioso central, a lo mejor está jugando con tus emociones, con la desinhibición, para que todos empiecen a tener diferentes cosas. Así igual la narcocultura ha trascendido y ha cambiado. En esta época ahora los jóvenes han incluido bastante inteligencia a las cosas de ellos, creando invernaderos de este tipo ya para hacer drogas de creación casera, a diferencia de todo lo demás que ha ocurrido. Este fue con el afán de ir evolucionando el cannabis y después también ir evolucionando hongos alucinógenos, la fabricación de pastillas caseras también. Es una parte de la mutación que hemos llevado de década en década que ha estado cambiando hasta el día de hoy. Tenemos jóvenes que entran en la casa y a lo mejor en las fronteras siembran este tipo de estupefacientes para distribuirlos en las fiestas y para tener más seguidores. En ese tipo de fiestas las personas que son consumidores le dan tratos especiales a las personas que se dedican a proveerlos de estas sustancias. Es por eso que los demás jóvenes añoran ese tipo de vida. Llega el momento en que únicamente no es el consumo y venta de las drogas, sino también algunos de nuestros jóvenes guiados por este tipo de música y por este tipo de series de televisión, son seducidos para el sicariato, son seducidos por los cárteles de la droga, por la delincuencia organizada, para que ellos sean los encargados del ajuste de cuentas. Entonces estamos teniendo una proporción de niños, de nuestros jóvenes contaminados con esto, en el uso de las drogas, envueltos en peleas de personas grandes que ni siquiera tendrían por qué estar luchando. Pero ya tenemos a niños pequeños armados, ya empezaron adolescentes, ahora cada vez es más preocupante esta situación, en la cual nosotros, los estudiosos de las ciencias forenses, debemos de poner cierta atención y cierta definitiva en que actitudes, cuestiones como ellos, una de las opciones es empezar a poner criminólogos en las escuelas para darnos cuenta de las actitudes y las cosas hacia dónde pueden ir nuestros jóvenes en estos tiempos. Algunos de los patrones de los comunes denominadores que existen entre los diferentes líderes sobresalientes de la delincuencia organizada han sido de que la mayoría de ellos tienen excelentes dotes para poder ser comerciantes. Si nosotros encontramos ese tipo de actitudes en nuestros jóvenes, en vez de ayudarlos a desarrollarlas, nosotros los dejamos en el olvido. Entonces es cuando ahí el crimen organizado puede agarrarlos y reclutarlos, en vez de que nosotros hagamos algo por nuestra propia juventud. Es por eso que le hacemos este llamado, hacemos este video, para que agarramos un poco de conciencia y nosotros nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. No es una herencia obligatoria el haber dicho, ¿sabes qué? Otras personas, un tío, un conocido, el hijo del vecino, lo hizo y le estaba yendo muy bien. Y es por eso que empiezan a cambiar sus actitudes. El día de hoy hasta el sexo femenino ya está dentro de, y no se quedan atrás, todos siguen haciéndolo. No nos vamos a poner en la parte de sexismo decir esto. Lo que nos preocupa es el nivel de personas que más tiempo han sido seducidos por este tipo de actitudes. En vez de nosotros empezar a fomentar el amor por el deporte, el amor por otro tipo de estrategias de prevención que nos pueden ayudar a cambiar nuestro futuro, a cambiar estas filas, que todas las cosas están pasando, el querer nosotros únicamente tener como ejemplo o como una opción laboral a las personas una, a lo mejor podríamos decir, un modo de poder salir de una situación precaria o algo. Pero lo único que va a pasar es que se está cortando el tiempo de vida de nuestros jóvenes, que después terminan en estas situaciones. Cuando ya ellos se tienen involucrados, lo único que pasa es que de repente los perdemos en situaciones y en guerras que no son de nosotros. Entonces, les agradecemos mucho el tiempo que puede haber tomado en este pequeño video donde ustedes pudieron darse cuenta de lo que se está pasando con este tipo de acciones. Entonces, en la parte de las series de televisión, la mayoría de las veces la televisión ha estado educando a las personas. Ha estado educando a las personas de diferente manera. Ha estado, según las diferentes épocas, le ha estado dictando. A lo mejor empezaron con las novelas, las mujeres subidas, la mujer subida, tener que cambiarlo. Entonces, ahora cambió ese panorama a que la gente tenga una expectativa a querer ser parte de las filas del narcotráfico o hacer hazañas valerosas que sean dignas de contar, que puedas sacar a tu familia o a tu pueblo adelante. Cuando también existen las posibilidades de tener una carrera exitosa, de convertirte en un deportista exitoso y poder cambiar eso, poder hacerlo. No tenemos la última alternativa de tener que ser parte de esas cosas. Nosotros, como criminólogos, podemos aportar parte de nosotros de estar perfilando a los muchachos que tienen talento para convertir de ellos y que tengan una oportunidad de vida y no que se convierta en estadísticas más para el cambio de estas cosas. Vamos a poner especial atención en la mayoría de nuestros jóvenes y a seguirlos adelante. Agradecemos el día de hoy la invitación por parte de nuestro gran amigo y criminólogo, el doctor Félix Ríos. Y gracias a él tuvimos esta invitación. Nos agradecemos eternamente y esperamos pronto estar los visitando por allá. Y les mando un saludo. Es un placer estar con todos. El doctor José García seguro que no ha dejado indiferente a nadie. Son temas, desde luego, para que pensemos en ellos y para que meditemos sobre ellos desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista de la ciencia foráncés. ¿Por qué en México los protagonistas de las series de televisión, los héroes, no son policías? Me encantaría conocer vuestras opiniones al respecto. Bueno amigos, sin más, no olvidéis suscribiros al canal, dadle al like, al me gusta, dejad vuestros comentarios como ya os he dicho y no os perdáis el próximo vídeo. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!